David Noticia TV, la verdad siempre. El senador Jorge Pizarro, agradecerle al senador por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación y poder compartir unos momentos con los televidentes. Comencemos inmediatamente, tenemos media hora. Lo importante es que al parecer los vilos, empecemos con temas locales, se solucionó el problema de las viviendas definitivamente. Estuvo encabezando también ahí la ceremonia, ¿no? Sí, efectivamente en el Comité de Tres Islas finalmente se entregaron las viviendas. Ahora, ese comité sufrió mucho, fue una larga trayectoria, empresas que quebraron, dejaban botada a la gente, quedaron inconclusas, después mal hechas, con mucha desconfianza también entre el propio comité, problemas, en fin. Para hacer el cuento corto, hoy día se entregaron las viviendas, pero además con el compromiso de completar los cierres perimetrales, los muros de contención y una serie de obras que pueden dejar en muy buen estado ese villorrio. Creo que es importante, las casas hoy día pueden perfectamente ser ampliables, van a ser habitadas por la gente que está muy contenta después de tanto tiempo, pero más importante que eso también fue el anuncio que se hizo de que a nivel de la comuna vamos a tener alrededor de unos 400 subsidios más este año, con lo cual se va a encarar también la demanda que hay de otros comités. Estuvimos con la gente del comité de Quilimarí, el comité de estación se llamaba, ahora antes tenía otro nombre, pero el gobierno lo cambió. Pero no importa, lo importante es que se vaya adelante en ese tema, y también acá en Los Vilos hay otras organizaciones que están en la misma línea. Yo espero además que la gestión del gobierno en el ámbito de la vivienda de una vez por todas se mejore. Estuvimos con el nuevo ministro, el señor Pérez Maquena, el día lunes, con gente de la provincia de Elqui, también de Limarí, viendo algunos temas del Choapa, y de verdad yo tengo esperanza de que ahora las cosas se pueden hacer mejor para bien de todos los chilenos, y para bien de la propia gestión del gobierno, porque la verdad es que la situación en el Ministerio de Vivienda no da para más. ¿A quién se le tiran las orejas definitivamente, senador, cuando este problema, el tema de la vivienda de Los Vilos, no es solamente Los Vilos, hubieron problemas también tiempo atrás en Illapel, el caso del esfuerzo propio también, ahí tenían algunos problemas técnicos, estaban que las personas, incluso se habló de que el serbio estaba prácticamente obligando, entre comillas lo decía su presidenta, de firmar para que se entregaran las casas y olvidarse del cuento. Sí, y no estaban para ser entregadas. Es una mezcla, es una mezcla en que a veces las ejes no funcionan, aquí hemos tenido serios problemas con algunas ejes. Las ejes, ¿qué son? Son las empresas consultoras que paga el Ministerio de la Vivienda para que apoyen a los comités desde el punto de vista técnico. Muchas veces esas consultoras o esos profesionales no hacen su pega, lo único que les interesa es cobrar y no hacer la pega bien. Ese es un tipo de problema. Otro tipo de problema es que a veces los comités también en su afán por obtener los subsidios, no se completan bien los antecedentes, los postulantes, o a veces incluso, me ha pasado, que compran o se involucran en terrenos que después no pueden ser urbanizados y hay que empezar a corregirlos y eso empieza a demorar las cosas. Y también por parte del serbio y del municipio, que muchas veces cuando ya las obras están en ejecución, no desarrollan el trabajo de supervisión y de fiscalización si las cosas se están haciendo bien o no. Y por último, hay empresas francamente irresponsables que asumen compromisos o licitan obras pensando que después les van a dar más plata y cuando llegue el momento de los que hubo, dejan las obras votadas. Y también hemos tenido de esos ejemplos. Entonces se empieza a generar esta situación que es de nunca acabar y los únicos afectados son los pobladores o la gente que necesita su vivienda. Así es que en esto hay que ser sumamente estrictos. Y hay una cosa en la cual el actual gobierno ha hecho hincapié y a mí me parece bien. Y es que las viviendas tienen que ser usadas y ocupadas por quienes postularon esas viviendas. ¿Qué es lo que va a haber? ¿Sanción, un seguimiento definitivamente? No, hay sanciones. Y las sanciones están y están desde antes. Lo que pasa es que, claro, es difícil fiscalizar y controlar. Entonces cuando llegan los comités, quienes arman los comités, invitan a otras personas. Y algunos van y lo que quieren es tener una vivienda, a pesar de que ya tiene otra, a su señor, a su pareja, y esa vivienda la quieren para arrendarla o después para venderla. Y no es ese el sentido. Entonces los únicos que pueden saber si eso es así efectivamente son los propios socios de los comités que conocen a quienes están al lado de ellos. Y en la práctica entonces tenemos una cantidad enorme de viviendas en la región y en el país que o no se ocupan o están arrendadas. Por último, si alguien se cambia, vive ahí, tiene que irse por razones de trabajo que sucede acá, mucha gente se está yendo al norte, bueno, avisa y pide la autorización al servicio y se la dan para arrendar. ¿Por qué? Porque con ese arriendo arrendan otra vivienda en la comuna donde están. Pero no hacen eso y se generan todas estas situaciones y ahí yo creo que somos nosotros mismos los que tenemos que fiscalizar mucho más. Porque las viviendas, si no se usan, hay que quitárselas y dárselas a gente que sí las necesita. Cambiemos de tema, senador, el tema político. Ya hay algunos, incluso es candidatura por ahí, veíamos en el norte una candidata allá que se está postulando a la alcaldía. Un fenómeno que se viene dando, falta mucho tiempo dicen, pero definitivamente ya comienzan las negociaciones. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Se hablaba de que el Partido Comunista, como la vez anterior, estaría negociando nuevamente con la concertación, el caso de la comuna de Canela y o está la mantención de los cupos. ¿Qué es real en cuanto a esa información? Mira, David, yo primero quiero reiterar lo que he dicho en otras partes. A mí me parece que lo primero que debemos hacer es ser capaces de tener una propuesta de comuna que ofrecerle a los ciudadanos, ponernos de acuerdo primero en qué queremos hacer. Por ejemplo, la comuna de Los Viles. ¿Cuáles son los temas que más le pueden interesar a los vileños y donde cualquiera que pretenda ser alcalde va a poner sus énfasis? Y a mí me parece que esa propuesta es lo primero que hay que trabajar, porque si tú estás de acuerdo en qué es lo que hay que hacer, después buscas quién lo puede hacer, quién pueda liderar. Uno de los problemas que tiene la credibilidad de la política o de los partidos políticos es este. La gente ve que andamos más preocupados de los cargos o que algunos andan solo detrás de su ambición personal y no preocupados por la comunidad. ¿Va a ser vinculante entonces a las primarias que se hablaban a nivel comunal? Definitivamente lo que no ha prosperado en el tiempo, senador, y es lo que más se ha criticado. Sí, exactamente. El objetivo nuestro debiera ser que trabajando una propuesta para la cual se está invitando un congreso de municipalidad, llamémoslo así, un congreso municipal, donde va a ir gente de todas las comunas, de todos los sectores independientes, de todos los que quieran participar, y ahí vamos a trabajar estas ideas. Y a partir de ahí entonces vamos definiendo quiénes pueden encabezarlas. ¿Cómo lo hacemos? Ojalá con una candidatura única de toda la oposición, porque aquí la derecha representa una forma de llevar adelante el gobierno. Tenemos un alcalde de derecha, el señor Jorquera, que es muy buena persona, muy buen tipo, pero creemos que la gestión de él no ha sido suficiente para la comuna de Los Vilos. Y por lo tanto nosotros podemos tener una mejor oferta. ¿Quién puede ser? Alguien que definamos con la mayor participación ciudadana. Y eso está abierto a definirse por la gente. Puede ser cualquiera. Puede ser alguien que milita en un partido, puede ser un independiente, puede ser alguien de la concertación, alguien de fuera de la concertación, puede ser alguien del Juntos Podemos o de otras fuerzas. Así que está abierto. Senador, cuando usted habla, se da a entender entonces que eso debiera venir desde la propia comuna, pero sin embargo, lo reitero, ya se está hablando de las posibilidades de negociaciones que tendría la concertación en carpeta en los próximos meses, etc. ¿De qué vale aquello entonces? El acuerdo político que hay en la concertación es generar condiciones para que haya candidaturas únicas de la oposición. El segundo acuerdo político que tiene la concertación, lo comunicó públicamente el 5 de octubre del año pasado, es que para definir esas candidaturas se hacen primarias. Entonces yo entiendo que es abierta. Y se presentarán los que creen que tengan posibilidades. Ahora cada cual tiene sentido las proporciones. Y yo sé que no tengo ninguna chance, por mucho que me apoye mi partido o que yo quiera, bueno, habrá otros que tienen más posibilidades y eso lo va a definir en definitiva la gente. Si todos estamos de acuerdo en que hay un liderazgo claro y preciso, bueno, vamos todos detrás de ese liderazgo. Pero si hay algunos que legítimamente aspiran a dirigir, ¿quién puede definir? La gente tiene que definir. O sea, definitivamente no están cerrados los acuerdos. No, no están cerrados. Sería un error imponer acuerdos, ya sabemos la experiencia que significó eso. Perdimos muchos municipios en la región justamente por pensar que por un acuerdo de cúpula, o de dos o tres, o porque le tocó a uno, íbamos a tener ganas de la alcaldía. Eso no ha sido así. Entonces, si no aprendemos la lección, quiere decir que estamos muy mal de la cabeza. Señor, lo quiero llevar a otro ámbito también y que de alguna forma también nos toca a nosotros el tema de la energía que se ha hablado mucho durante el último tiempo. El tema de hidroaicén que ha puesto en el tapete nuevamente este tema. Y se habla que definitivamente Chile está sacrificando mucho por muy poco. Es lo que dicen los ambientalistas, pero también por ahí se escuchan voces incluso de la alianza, que tiene sentido aquello, considerando la situación que se está viviendo en el caso de la Patagonia con el tema de hidroaicén. Definitivamente hay una política clara de inversión en cuanto a energía. Se lo señalo al senador porque un experto español ha hablado de que nosotros tenemos todas las garantías y que es un mito eso de aquello que es totalmente caro. Estamos hablando de la energía solar, estamos hablando de la energía eólica, estamos hablando de la energía geotérmica. Cualidades que Chile perfectamente y geográficamente las tiene. A ver, la primera pregunta. ¿Hay política energética en Chile? No, no hay. Y ese es nuestro grave problema. ¿Por qué? Porque al no haber una política energética, al no haber un acuerdo nacional de cuál es nuestra matriz energética y cuánto es lo que estamos dispuestos los chilenos a tener en energía térmica, en energía carbón, en energía petróleo, en energía por agua, en energía por viento, en energía por gas, en energía solar, hasta que no tengamos claridad respecto de eso, cualquier proyecto que se presente va a depender de la urgencia y la necesidad o de quien quiera financiarlo, que es el gran problema que ha tenido Chile hoy día. Entonces, ¿quién manda hoy día en el mercado energético? Manda el inversionista que decide hacer un determinado proyecto. ¿Por qué? Porque sabe que el país necesita energía y como no tenemos una matriz decidida por todo, entonces se aprovecha la situación y pone una cierta solución. ¿Qué es lo que pasa además? Que nosotros como país no tenemos muchas alternativas de energía. Tú has planteado alguna. Aquí en la región tenemos, por ejemplo, energía eólica. ¿Cuánto es lo que produce la energía eólica? ¿Es suficiente para el país? La respuesta es que no. Si nos llenamos de molinos de viento, que son los que tenemos acá, en toda la costa del país entera, a los 4.000 kilómetros, ¿responde a la necesidad energética del país? Pareciera que no. Y además, porque no hay que olvidarse, que la energía eólica es cierto que es una energía limpia, pero también es una energía que provoca efecto en el medio ambiente, que provoca efecto en el borde costero, si no es cosa de ver lo que tenemos acá en la Comuna de Canela, donde hay miles de hectáreas ya que no se les puede dar otro uso. Los españoles y los países europeos, en términos de energía eólica, vienen de vuelta. Vienen disminuyendo esa cantidad enorme porque se han dado cuenta que produce poca energía y que a esas zonas se les pueden dar otros, tienen otros usos alternativos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que nosotros necesitamos energía eólica, necesitamos energía geotérmica, ojalá, necesitamos energía solar, ojalá la podamos desarrollar. El mayor recurso que tenemos es agua. El agua es una energía renovable y el agua es una energía limpia. Lo que pasa es que hay formas y formas de usar el agua. Se dice hasta cuando existen, hasta cuando haya. Pero es que el país todavía tiene para siglos más todavía de agua, no debería tener problemas en eso. ¿Cuál es el problema que tiene un proyecto como el de Hidro Aysel? Para ser bien preciso. Que es un megaproyecto. Y un megaproyecto porque además, la forma de hacer el proyecto, el que más molesta, es donde está la represa. Y se arma la represa porque se arma en torno a un lago grande y ese lago es el que ocupa miles de hectáreas. ¿Para qué? Para producir después la cortina, donde se genera la presión suficiente para producir la energía. Y lo que genera el problema medioambiental no es la energía de la caída del agua. Lo que genera el problema medioambiental son la cantidad de miles de hectáreas que ocupa. Entonces, tenemos centrales, que son las centrales de cascadas, en zonas que tenemos en la región incluso, donde sin ocupar mucho terreno, sin ocupar mucho espacio, tú puedes producir energía en menor cantidad, pero se puede producir, aprovechar el agua y seguir con un cauce normal. La represa de Hidroicén tiene tres, cuatro caídas en un cañón donde no hay mayor diferencia medioambiental porque no ocupa espacio. Ocupan la caída, la altura y van produciendo la energía. El problema se produce donde está el espejo de agua, que ese es el que ocupa miles de miles de hectáreas. Y esa es la razón por la cual, a mí, no me parece que ese proyecto de Hidroicén sea adecuado para el país. Porque eso es perfectamente posible hacerlo con represas menores, en distintos lugares, donde no afecta tanto el ecosistema. Y se interviene en causa definitivamente, Senador. Nosotros estuvimos ahí y definitivamente el proyecto... Hay una intervención incluso de mediaciones de ríos. O sea, al final hay una intervención medioambiental que no es menor. Sin duda, pero tampoco es como para decir, mira, aquí liquidaron una zona, porque el problema mayor, te vuelvo a decir, se ocupa por la cantidad de miles de hectáreas que ocupa el agua, la represa, el lago, por decirlo así. Y eso mismo lo puedes hacer en proyectos más chicos. Lo que pasa, ¿por qué no lo hacen? No lo hacen porque es más caro. Es porque tienen que hacer cinco inversiones en vez de hacer una. Es un tema de economía de escala. Entonces, es un problema económico en definitiva, no es un problema para hacerlo sustentable. Perdón, perdón, para terminar la idea. Y ahí es donde volvemos a que el país es el que no tiene una matriz. Porque si tú tienes una matriz energética, dices, bueno, el país necesita tanta energía, vamos a producir la mitad con agua, listo, la mitad con agua. La mitad de la energía que necesita Chile se hacen centrales hidroeléctricas. ¿Qué tipo de centrales? Lo define el Estado, lo define la sociedad, no el inversionista que dice, no, yo voy a hacer una sola gran central, le voy a meter 2.500 kilómetros de torres de transmisión, ¿por qué? Porque voy a hacer una sola para producir toda la energía. No, el país tiene que decir, mire, ¿sabe qué? Esa cantidad de energía la vamos a hacer en 10 centrales más pequeñas, sin afectar fundamentalmente el medio. Por supuesto, porque ahí significa voluntad política, ahí significa consenso, ahí significa un trabajo legislativo, etcétera, etcétera. Significa definir una matriz energética por acuerdo y enfrentando el tema en toda su dimensión. Y yo reconozco que ahí hemos fallado todos, porque mira, el país en los años 90, casi, casi diría yo, definió bien su matriz energética, porque teníamos una buena combinación de centrales combinadas, termoeléctricas, algunas a carbón que venían de antes. Teníamos centrales hidroeléctricas, que es la que ocupaban un gran porcentaje, y la apuesta nuestra fue al gas. ¿No te olvides de eso? Sí, correcto. Fue al gas. Y el gas con Argentina se hicieron los ductos y todo lo demás. Y el gas era una energía barata, una energía limpia y que nos dejó a todos contentos. Por 10 años, 10 años, David, pagamos barato por la energía. Funcionó bien el sistema, teníamos un equilibrio. ¿Qué es lo que nos pasó? Lo que ya sabemos. Argentina nos cortó el gas por razones de situación interna, porque no hicieron las inversiones, no cumplió los compromisos y nosotros nos quedamos con nuestra matriz, que era más o menos equilibrada, totalmente desarmada. ¿Qué pasó? Tuvimos que ir a aumentar las centrales combinadas. Por eso la derecha cuando dice, ah, es que en la concertación aumentaron no sé cuántas. Sí, claro, porque si no producíamos rápido. ¿Cuáles son las que producen energía más rápido? Las combinadas. Las termoeléctricas, lamentablemente. Contaminan más, sí, pues contaminan más. Pero ¿y qué hacíamos? Estábamos obligados. Ahora, Senador, cuando se echa de menos una bolita, y usted lo ha reconocido acá públicamente, también el costo al final, y lo decía también el experto del corte, el costo al final es también más mayor. Las enfermedades, el caso de Ventana, lo que está viviendo hoy día, el caso en el norte, las playas contaminadas, etcétera, etcétera. Es decir, al final eso lo paga el Estado, no lo pagan ni siquiera las empresas, estas grandes inversionistas que llegan, ponen el billete, pero sin embargo, posteriormente dejan, entre comillas, la escoba, la escoria, por así decirlo, y definitivamente lo paga la población. No, lo pagamos todo. Lo pagamos todo. Y eso significa el tema de salud, que lo paga el Estado, eso significa los tratamientos, significa también los terrenos, y hay un costo medioambiental que al final, si se saca cuenta, no lo he dicho, no lo digo yo, lo han dicho también personas expertas en el tema, dicen que el costo al final anda más o menos por ahí, dicen ahora. Bueno, eso es tan debatible como que algunos justifican Hidraicén diciendo que el país necesita duplicar la energía de aquí a 10 años. ¿Quiénes dicen eso? Todos los técnicos, los ingenieros, la gente del sector energético, las distribuidoras, y por el crecimiento del país tú puedes sacar una cierta relación. Hay otros que dicen... Pero se nos interesa también en un desarrollo de lucro, o sea, está claro. Todos tienen interés de uno y otro lado. Hay otros que dicen que eso no es así, que no es necesario, que no se requiere duplicar, que la demanda que vamos a tener es mucho menor, que no sobrepasa un tercio, y que perfectamente eso podríamos asumirlo con energías renovables, y aumentar la energía eólica, y ir más a la solar, etcétera, etcétera. Cualquier chileno dice, bueno, pónganse de acuerdo. ¿Quién tiene la razón? Los extremistas que se preocupan solo del tema económico, que les da lo mismo lo que contamina, o los ecologistas profundos que no se preocupan de que la gente también necesite energía para poder vivir. Lo que estamos haciendo acá, tú no puedes hacer lo que estás haciendo ahora, transmitir por televisión, si no tenías energía. Y no es un problema tuyo, es un problema que la comunidad no tiene información, no tiene entretención, es un servicio. O el niño que está estudiando necesita de la luz para poder estudiar en las horas de la tarde. Entonces, lo que le quiero decir, eso hoy, senador, pero mañana, pasado, el costo. Lo que le quiero decir es que cuando tú tienes dos visiones como nuestra apuesta, se hace más necesario que nunca ponerse de acuerdo, al menos, al menos, en lo que objetivamente el país necesita. Senador, y no sería una buena... Entonces, a partir de eso, tú dices, ok, ya, mira, a lo mejor no será el doble de la energía, pero será un 50, 60%, perfecto, eso es lo que nos falta, de aquí a cuánto, 10, 20, 30 años, ya, listo. ¿De dónde la vamos a sacar? ¿De dónde la vamos a sacar? Yo, para serte franco, desde hace años, he estado convencido, he estado convencido, y sigo convencido, a pesar del desastre que ha sido, que la cosa más limpia y de menos costo para el país, al final, era la energía nuclear. ¿Y por qué? Porque Chile tiene condiciones para desarrollar la energía nuclear, tiene los espacios donde ubicarla, es una energía limpia, es una energía mucho más barata, la experiencia de Japón nos pone en alerta a todos. y la experiencia de Japón nos pone en alerta a todos. Pero curioso, fíjate, salvo Alemania, todo el resto de los países, y el propio Japón, han seguido desarrollando sus proyectos, proyectos que no tienen nada que ver hoy día con la tecnología, con lo que son las centrales japonesas que tienen treinta y tantos años. El tema ahí es un debate sobre un país sísmico. Sí, pero bueno, y Japón también lo es. Y cuántos otros países lo son, y Estados Unidos también lo es. Entonces uno dice, porque hoy día, yo sé que es una locura lo que estoy diciendo, porque todo el mundo dice, ¿cómo se te ocurre ser tan descriteriado cuando el Japón mira lo que pasó? Y es natural, es cierto. Pero pensemos, pensemos con la cabecita un poquito más fría, y yo no la descartaría, Senador, y cuando se trata de voluntad, por ejemplo, mucho tiempo se criticó el 10%, por ejemplo, que se entregaba a las Fuerzas Armadas. Hoy día definitivamente hay un proyecto, entiendo que lanzado por el Presidente de la República, con la finalidad de que es su presupuesto. Y no hay posibilidades, por ejemplo, que exista una misma voluntad política, aprovechando la bonanza que tiene el cobre, para definir una estrategia política fuerte, agresiva, con recursos que hoy día el país lo puede tener. Y en definitiva, desarrollar, por ejemplo, científicos que hoy día están en Chile, que lamentablemente tienen que irse porque no tienen dónde trabajar. el CONICIT, que prácticamente no funciona. En definitiva, tomar, como lo dice usted, enfrentar el problema y definir una política clara sobre el tema. Eso hay que hacerlo. Nosotros en el Senado vamos a hacer un esfuerzo en esa línea. Y vamos a transformar el Senado en una instancia paralela a la comisión que está armando el gobierno para tratar de definir una cierta matriz energética. Yo sé que es difícil porque en esto hay mucho interés creado, hay riesgo político, a muchos de nosotros se nos dice que tú estás a favor de, entonces, borrón. Ah, es que estás en contra de, entonces, borrón. Ese debate no se puede hacer sobre caliente, no se puede hacer de esa manera. ¿Sabe por qué se lo digo, Senado? disculpen. Porque definitivamente, desde el punto de vista incluso de estrategia militar, hoy día Chile tiene una habilidad enorme, precisamente el tema de energía. Lo comprobamos con el terremoto. Hoy día yo creo que los bolivianos, los peruanos y argentinos tienen clarito donde, en la eventualidad de una guerra, disparar la bomba. Perdónenme que se lo diga así, pero definitivamente nos paralizan y nos dejan un país completamente paralizado. Todos los países que tenemos... Lo ridículo sonaba los celulares satelitales que le entregó de una manera muy especial la secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, a la presidenta Bachelet, en su momento. Bueno, el tema de la conectividad ya se enfrentó y hay una buena conectividad hoy día para los efectos de enfrentar... Los últimos sismos, Senado, demostraron que nuevamente hay caos en el tema de telecomunicación. No, no, no. Lo que te estoy diciendo es que después del 27 de febrero, hoy día el país ya cuenta con sistemas de comunicación efectivos para enfrentar la emergencia. Eso hoy día es así, ya, hoy, hoy en Chile, enfrentar una emergencia equivalente a la del terremoto permite que desde el punto de vista de las comunicaciones, los centros neurálgicos, las fuerzas armadas, las emergencias, las instituciones que tienen que operar están en condiciones de operar coordinadamente. Y esa es la gran enseñanza que dejó el terremoto de febrero. Ahora, en términos de país, yo te vuelvo a insistir, cuando yo digo que hay que tener una matriz, hay que buscar un acuerdo, porque todas las energías de una u otra forma producen un efecto. Las carbonizaciones, las carbonizaciones, las carbonizaciones, las carbonizaciones, las de petróleo, son más contaminantes que las hidráulicas. Las hidráulicas también producen un efecto y son de recursos renovables. Las eólicas son menos contaminantes, pero producen otros efectos la cantidad de miles de hectáreas que ocupan y que requieren... Entonces, espérate, y eso además significa que hay energía escasa y hay energía más cara. Entonces, alguien tiene que pagar la cuenta y decir cuánto es lo que estamos dispuestos a contaminar y en qué áreas. Cuánto es lo que estamos dispuestos a hacer en hidroeléctrica y en qué zonas. ¿Cuánto estamos dispuestos a invertir? No es que cuánto estamos dispuestos a invertir. El problema de inversión no es tal porque hoy día el sector privado sabe que tiene que invertir, sabe que está la necesidad, sabe que hay un desarrollo potencial. Lo que pasa es que quieren sacar el máximo de utilidades y eso es algo que perfectamente el Estado puede regular. Y no puede haber, perdone, no puede haber una estrategia público-privada que tanto se habla hoy día y se conocen incluso a nivel regional desarrollar definitivamente. Se lo digo concretamente, el análisis que se hace de la habilidad del tema energético que tiene Chile hoy día nos puede pasar la cuenta el día de mañana. Ya nos está pasando la cuenta, ya hemos tenido principios de racionamiento y hoy día, mira, si no te vayas tan lejos. Y lo otro cuando dice un acuerdo, senador, ¿hay voluntad definitivamente? ¿O hay que seguir esperando un acuerdo un año, dos años, tres años? ¿Hay consenso definitivamente? No, no hay consenso, David, si eso es lo que te estoy diciendo, no hay consenso. ¿Y por qué? Porque estamos en posiciones extremas. Porque tenemos gente que hace apología de la ecología profunda y que eso implica entonces no darle respuesta a las necesidades de desarrollo que tiene un país y a sacar a la gente de la pobreza. Y hay otros que hacen la apología de que el mercado manda y el mercado manda en todas las áreas en materia energética aunque contamine. Entonces así no se puede funcionar. Un país no resiste tener un desarrollo sustentable si no tiene definidos estos temas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Y por qué yo hago el mea culpa? Porque aquí no hemos hecho los lesos. Todo. Por supuesto. Todo. Entonces cuando se quiere debatir el tema en profundidad, ah, uno le saca un provecho político, aquí le pegamos firme a quien toma la decisión. Ah, no, es que no se puede ver este otro tipo de energía porque si no pasa a formar parte de tal bando y al final nadie quiere responsablemente ceder posiciones y buscar un acuerdo. Eso mínimamente es lo que pretendemos hacer ahora en el Senado. Ya se formó una comisión, estamos invitando a gente a participar, lo vamos a hacer de manera sistematizada, el gobierno a su vez está formando un equipo más técnico, nosotros queremos hacer una cosa que sea técnica y con la comunidad. ¿Están los ecologistas? ¿Están los ambientales? Estamos invitando a los técnicos, estamos invitando al sector privado, estamos invitando a los ecologistas, estamos invitando a las comunidades que se puedan ver afectadas, a todos. Se lo digo porque hace poco se hizo un foro ciudadano cultural a nivel local acá en la Comuna de Los Vilos y una de las eminencias se descubrió por lo demás de los restos arqueológicos en Dequereo, Lautaro Núñez señalaba que definitivamente no existía una política clara desde el punto de vista de resguardo del patrimonio cultural, patrimonio, estamos hablando arqueológico, histórico, en Chile. Definitivamente no la hay. No, no la hay. Claro que no la hay, pero imagínate que después del terremoto tan claro no hay una definición, una estrategia de cómo cuidar nuestro patrimonio que después del terremoto hemos tenido que estar pidiendo por favor que la reconstrucción se respeten las iglesias, se respeten las casonas, por ejemplo, la zona central agrícola que son de 200 años, se respeten los estadios, se respeten algunos monumentos, se respete la vivienda que viene de la colonia y que se reconstruya. No, señor Mauricio, ¿qué ocurre definitivamente? Porque la gente que vota, la gente al final elige a sus personalidades políticas y con todo respeto se lo digo, Lo que ocurre es muy sencillo, lo que ocurre es muy sencillo. Cuando se cae en una casa de esas, el dueño de la casa lo que quiere es tener una vivienda nueva. Y tú no lo puedes obligar porque es su vivienda. Y hoy día la gente no quiere, los dueños de esas propiedades antiguas no quieren que el Consejo de Monumentos Nacional les declare patrimonio nacional su vivienda o su edificio o cualquier cosa que tenga. ¿Por qué? Porque en el momento que se lo declaran esa persona liquidó con su propiedad, no puede hacer nada, no la puede enajenar, no puede hacer ningún cambio, no puede hacer ninguna cosa. Entonces se dice yo perdí mi matrimonio y la gente en términos individuales empieza a decir bueno, si me van a colocar esas sanciones entonces póngame la plata. Póngame la plata para que yo mantenga o págueme por esto que usted quiere consolar. Pongame un ejemplo local, se nombraron patrimonios, se nombraron ya patrimonios históricos los túneles y se nos fue al agua el tema de la pavimentación que estaba ahí y ya se hablaba del diseño. Exactamente, entonces cuando uno habla con las comunidades de Tilama, de Caimán, de todo el sector, no, usted dice oiga, haga el pavimento y qué me importan a mí los túneles y vamos votando eso y no lo puedes hacer aunque quisieras. Entonces estamos en el peor de los mundos. Entonces tú tienes que ser capaz de combinar lo que es la necesidad de las personas, de progreso, de desarrollo, de educación, de trabajo, de actividad económica con la preservación mínima del medio ambiente donde se desarrolla una comunidad, donde se desarrolla una actividad y eso es lo que se llama desarrollo sustentable y es a lo que no todos están disponibles a adecuarse. Ni los empresarios que les gusta producir sin que los molesten mucho ni las personas que quieren tener trabajo. ¿En qué país vivimos entonces definitivamente los senadores? ¿Vivimos en un país en desarrollo? ¿Seguir contando con las ilusiones de campaña y definitivamente no se rompera? Vivimos en un país en desarrollo, vivimos en un país que tiene muchas necesidades todavía, vivimos en un país donde falta cultura por lo patrimonial, por lo nuestro. Si esto no es ninguna novedad, tú vas a Santiago y tienes de casco histórico de Santiago la plaza de Armas, tienes algunos barrios del sector de Concha y Toro y para de contar, el resto lo hemos ido votando entre nosotros mismos sin que a nadie le importe, porque a nadie le importa. Si tampoco tú puedes obligar a la gente cuando se va a hacer otra cosa. Mira, yo te voy a decir otra cosa, hace una encuesta el tema de la plaza Alonso de Arcillas, hace una encuesta en Ovalle, en la construcción del estadio, se supone que el estadio está paralizado en su construcción, ¿por qué? Porque se supone que hay algunos vestigios arqueológicos, un cementerio, dije, yo creo que no hay nada, yo soy ovallino y de niño chico, cuando se hizo el primer estadio ahí aparecieron el cementerio y se levantó entero, muchos de esos están en los museos y los otros están en las casas de los ovallinos y los otros se los llevaron para el extranjero, esa es la verdad, hoy día debe quedar muy poco, sin embargo, está paralizada la obra porque hay que hacer el levantamiento arqueológico de lo que pueda existir hoy día, anda a preguntarle a la gente de Ovalle y te aseguro que el noventa y tanto por ciento de lo único que te dice voy a construir un estadio y olvídese lo que hay allá abajo, entonces tú tienes que combinar la responsabilidad, la responsabilidad patrimonial, histórica, de cuidar por pequeño que sea lo que hay ahí de residuo arqueológico con la posibilidad de construir ahí un estadio que es fundamental para el desarrollo de la ciudad y eso es lo que cuesta combinar, si tú caes en el extremo y decís mire no se hace nada porque hay unos huesitos ahí tienes el otro extremo de decir oiga sabe que no importa nada esos huesos y construya nomás y así hemos ido haciendo este país lamentablemente, ahora estamos en tiempo, tenemos recursos ahora, tenemos posibilidades, hay mayor conciencia, tenemos una normativa medioambiental que hoy día existe que hace 20 años atrás no existía, que es débil pero es ahí pero es lo que tenemos y es lo que hemos podido ir avanzando porque tú te pones más rígido las normas ambientales empiezas a tocar los intereses de la gente que estamos hablando sigue ganando el tema del mercado es que no es solo el tema del mercado mercado capital no es solo eso cuando yo te estoy hablando del tema patrimonial te estoy hablando de gente mucho más modesta que no tiene ningún gran recurso lo que está viendo es por su interés y por lo que cree que puede ser una oportunidad mejorar su condición de vida se lo pregunto porque nos llama el tema porque lo vivimos muy de cerca acá con el tema de Creo si la Comisión Regional del Medio Ambiente un organismo generalmente político definitivamente lo rechaza y finalmente la Comisión Nacional del Medio Ambiente con AMA lo aprueba y hoy día han roto ahí el resto del triásico lo han configurado los expertos que han venido y lo han lamentado definitivamente ahí hay sensibilidades en las que usted dice que hay que navegar es difícil combinar la necesidad de desarrollo en algunas áreas que son importantes para el país o nos falta cultura con las dos cosas con la preservación de nuestro medio ambiente usted ha tenido la oportunidad de ir a Colombia Bogotá la metrópolis enorme sin embargo la candelaria puesta en el centro del corazón de Bogotá intacta si claro claro y en Quito pasa lo mismo y en Lima se ha tenido que restaurar y ahí que es lo que se han hecho y en Lima Ryan y 20, 30 años se han hecho políticas en los últimos años de dar facilidad desde el punto de vista tributario a aquellas empresas o negocios o inversionistas que invierten plata ahí para recuperar ese patrimonio de casco histórico a cambio de beneficios tributarios y ellos han ido recuperando esto y lo ocupan como oficinas de banco como oficinas de servicio o lo que sea y se ha ido restaurando ahora eso se hace a un costo a un costo que significa que esos impuestos que dejan de pagar esas empresas el Estado no los tiene para destinarlos a otras áreas entonces la pregunta mía es si en Chile hoy día tiene sentido eso y yo te puse el ejemplo de Santiago que vaya a restaurar tú en Santiago haciendo uso de una ley de ese tipo si ya no queda nada por restaurar Santiago para el patrimonio pero está el caso de Valparaíso no pero bueno pero Valparaíso ya se hizo y se le declaró patrimonio de la Unesco y se están haciendo los incentivos y se han conseguido los recursos y eso es lo que ha permitido ir de a poco rescatando el Cerro Concepción todo ese sector no es cierto que hoy día se ha transformado en un polo turístico y que permite que Valparaíso retome su característica y ahí hay un esfuerzo y habrá que hacerlo en las distintas partes con legislación especial pero a lo que voy es que tú tienes que ir combinando eso con la necesidad todavía que tienes de invertir en educación de invertir en salud de invertir en hospital de invertir en infraestructura Cuba Cuba tiene un desastre con su patrimonio urbanístico por decirlo de alguna manera y lo está tratando de recuperar ahora pero el problema que tienen los cubanos es que o invierten en eso o invierten en comida para la gente entonces no tienen donde perderse pero se abrieron al turismo y se están abriendo a la posibilidad los cubanos son inconscientes no los cubanos tienen que ir tomando prioridades porque las necesidades a veces llevan a que tengan que postergar otras cosas que aparecen tan importantes como el alimento pero el primero es alimento entonces un país como el nuestro tiene que ir jugando y combinando esos dos elementos por supuesto que la condición nuestra es muy distinta por eso que hoy día tú te puedes plantear estos temas hace 20 años no teníamos esta discusión porque las necesidades eran otras completamente distintas hoy día se plantea viviendas de mayor calidad más firmes más estructuradas con posibilidades de ampliación 50, 55 metros con subsidio de ampliación el año 90 cuando nosotros llegamos al gobierno con el presidente Elwin teníamos los vagones esos de trenes donde las viviendas eran de 25 metros y con las paredes de cartón hoy día eso no existe ¿por qué? porque el país hoy día está en condición de hacer cosas mejores entonces podemos plantearnos nuevos desafíos ¿cuál es el nuevo desafío que viene? nuevamente volvemos a tener una matriz energética que sea sustentable y que además responda a la necesidad de energía del país da para mucho este tema es este tema es interminable porque tiene muchas aristas entonces y además apasiona porque es bonito el tema y con boca de una manera personal esto es un comentario personal yo creo que definitivamente falta una voluntad agresiva para tocar el tema y bueno y al reconocerse que definitivamente no hay una voluntad tal vez desde el punto de vista legislativa voluntad política fuerte agresiva vamos a tener que seguir esperando no ¿por qué vas a seguir esperando al revés? tú dices no hay voluntad no es cierto cuando trato de hablar de consenso que definitivamente existe una solución a poco tiempo senador pero es que David vuelvo al inicio vuelvo al inicio hace 20 años no había legislación medioambiental ninguna en Chile el año 90 y tanto generamos la primera ley marco medioambiental pero podríamos decir una ley ambiental que recoge pero por favor si David las cosas no se hacen de la noche a la mañana no se hacen ah bueno nos encantaría pero la vida es como es porque los países van teniendo su desarrollo y las naciones y los pueblos van creciendo y se van culturizando se van educando mira si no volveríamos a los bolivianos ya que pusiste el tema de Bolivia Bolivia los bolivianos están sentados y viven encima de las mayores reservas energéticas que hay por lo menos en Sudamérica pero ellos no las quieren explotar y no las quieren explotar porque desde el punto de vista cultural sostienen las culturas indígenas que ahí están que no se puede hacer nada con la madre tierra porque violarla y esos miles de miles de bolivianos siguen viviendo en los extremos pobres entonces mi pregunta es ¿tiene sentido eso? no tiene sentido guardar para siempre esas reservas tampoco tiene sentido explotarlas indiscriminadamente para que se llenen unos pocos la plata y no dejen nada lo que tiene sentido es que tú puedes hacer las dos cosas al mismo tiempo aprovechar esa riqueza que te da la naturaleza para beneficio de quienes habitan en ese lugar y hacerlo de una manera que sea sostenible en el tiempo y que sea amigable es muy poco lo que queda definitivamente vemos el mejor ejemplo con el tema de las mineras y ahí vamos a entrar en otro debate que tenemos para tanto estoy hablando del caso de Bolivia que es un ejemplo concreto ellos tienen una decisión tomada y andan a decirles esa es la razón por la cual ellos no pueden hacer convenios gasíferos con nadie no es que no lo hagan con Chile por el problema que tienen con Chile no tenían convenio con Argentina no ellos están en otra en otra visión entonces uno dice es legítimo yo no mira si ese tema es opinable a lo mejor ellos tienen la razón pero yo veo que en un país como el nuestro nuestra gente hay mucha gente que sigue teniendo demandas muy urgentes nosotros seguimos teniendo 500.000 personas en situación casi de indigencia no de hambre de indigencia tenemos 3 millones de personas en situación de pobreza habíamos disminuido después del terremoto y la situación de crisis han aumentado nuevamente el país está creciendo tenemos que desarrollar políticas que permitan ir recuperando los niveles de avance en la lucha contra la pobreza entonces tú tienes que definir como sociedad hacia dónde quieres ir y si quieres ir tienes que tener políticas que sean sustentables en el tiempo políticas en el área productiva políticas en el área educativa de formación de las personas políticas en el área energética políticas en el área medioambiental y todas las áreas tienes que hacerlo equilibrado ¿para qué? ¿cuál es el objetivo David en esto? ¿cuál es el objetivo? de los ecologistas y de los no ecologistas pero estamos de acuerdo mejorar calidad de vida de las personas que vivimos acá en un medioambiente sustentable mejorar la calidad de vida que definitivamente no se nota si consideramos que los ricos son más ricos en Chile el tema los sueldos mínimos se mantienen sube los precios se mantienen en el tiempo y podríamos decir que también ahí ¿quién definitivamente gana con este movimiento económico que está teniendo definitivamente hoy día Chile en el último tiempo Senado? se lo pregunto porque la ecuación simple que hacen los chilenos tal vez los grandes economistas hablan del 6,2 del 7,2 del 8,2 etcétera de los crecimientos económicos que tiene Chile pero definitivamente no llega a los bolsillos a las personas más no te voy a poner ejemplos bien concretos y bien precisos acá en nuestra región claro si tu análisis decís ah mira es que el señor que se yo Luxic está cada día más rico si es cierto está cada día más rico mi problema es el señor Luxic no es mi problema el problema mío es que por ejemplo la gente del sector rural con los cuales estuvimos reunidos hoy día en la mañana en Illapel que maneja todos los comités de agua potable rural tengan agua potable tengan tratamiento de agua servida y tengan alcantarilla ese es mi problema y ese es mi desafío entonces si el crecimiento del país y la actividad económica y lo que estamos haciendo acá me permite llegar a esa gente y mejorarle su condición de vida en que le cambia del cielo a la tierra David si tu conocís como es la cosa acá y yo te digo ese es mi objetivo entonces cuando el problema de esa gente hoy día es que tiene el agua porque ya la tiene tienen los comités de agua potable rural que son de ellos porque ellos los administran tienen en muchos casos ya los tratamientos de agua servida y tienen los alcantarillados en 15 años hemos hecho eso a esa gente le cambió sideralmente la vida y a esa gente le importa un bledo si el soluc si tiene 100 o tiene 10 porque siempre va a tener muchísimo más lo que ellos sí era que hace 15 años no tenían nada en esa parte nada espérate después de eso la calidad de vida también tiene la proyección de vida pero es que eso es calidad de vida calidad de vida para una persona que entra a su casa y puede abrir una llave y lavarse la cara lavarse las manos esa es calidad de vida eso es sanidad eso es evitar problemas de contaminación esa gente años atrás tenía que ir con un balde de agua tener la cosa en bidones como tenemos ahora por la sequía pero esa gente es calidad de vida es como cuando llegamos con la luz y eso es inversión social y eso lo podemos hacer ¿por qué? porque el país hoy día tiene más recursos y la redistribución de esos recursos y la riqueza se produce por ahí y a esa gente que le ponemos la luz se produce lo que estamos hablando acá que tienen acceso a la información que estás transmitiendo tú que antes no la tenía que el niño puede estudiar que tienen acceso a una televisión a una lavadora que tienen acceso a un refrigerador donde pueden guardar sus alimentos y les sale mucho más barato antes tenían que comprar de a poquito y te acuerdas que bajaban cada 2 o 3 días a la ciudad esperando una micro que no les llegaba nunca porque no tenían conectividad y hoy día tienen camino y tienen pavimento y tienen la escuela y tienen la posta y tienen atención y tienen garantizar la atención de salud con los planes de auge etcétera eso también es calidad de vida y eso es desarrollo y eso es mejoramiento de las condiciones de las personas que hace 15 años 20 años no lo teníamos entonces el tema de la distribución claro me encantaría tener una distribución más equitativa de ingresos sin duda pero lo primero es lo primero hay muchos países que tienen menos índices de desequilibrio y tienen millones de pobres más se lo voy a graficar así rápidamente es decir el problema de salud en Choapa las redes sociales siguen haciendo hace como 10 años no lo digo yo lo dicen las personas lo dicen los médicos lo dicen los funcionarios es decir definitivamente no se mejora el problema de la proyección agrícola que ha tenido la provincia y se lo daba aquí la provincia de Choapa siguen teniendo los mismos problemas los pescadores siguen teniendo los mismos problemas los pescadores se lo grafico la industria en la provincia es mucho más potente que lo que era hace 10 años atrás y en 10 años más cuando empiecen a funcionar todos los recursos que están establecidos va a ser mucho más pero el que no me diga esperemos es que sea una realidad no, si estamos claros no confunda las cosas o sea, no extrememos los argumentos para decir ah, mira, es que aquí hay mucha gente mucho más rica que se han hecho más ricos y esto no sirve para nada no, por supuesto que a mí me interesa a mí me interesa que haya mucho más equilibrio sin duda lo que uno no puede dejar de reconocer es que en calidad de vida para la gente que no tenía nada hemos avanzado sideralmente 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 en los últimos 15 años y no es un problema de autocomplacencia es lo que uno ve es lo que ve cada vez que visitamos la zona los hogares la gente la ropa la cultura la educación la formación cómo actúan los dirigentes hoy día no son las mismas personas de antes exigen más sus derechos y qué bueno que sea así porque para eso hemos establecido nuestro sistema democrático están mejor organizados sacan su voz se conectan por internet saben qué es lo que está pasando en el resto se juntan expresan su voz como ciudadanos y esos son espacios que lo hemos ido ganando entre todos entonces uno no puede desconocer que me gustaría educación pública más calidad claro en eso estamos luchando y eso es parte del desafío que tenemos por delante que me gustaría que el millón cincuenta mil el millón cincuenta mil jóvenes que están en las universidades recibieran todos una educación superior de calidad claro que me gustaría y tenemos que regular un sistema que creció muchísimo y que hoy día no está en condiciones de garantizar que muchos de esos jóvenes salgan como profesionales bien capacitados ¿por qué? porque para uno sigue siendo la universidad un negocio y para otro sigue siendo un proceso de formación y hoy día la definición en la que está el país enfrentado para los próximos años es si vamos a ser capaces de establecer regulaciones férreas para que esos jóvenes salgan con la misma formación hoy día a un ingeniero que sale de la católica te lo contratan al tiro a un ingeniero que sale de las universidades privadas ni lo cotizan y ese muchacho sale frustrado tiene que ir a trabajar a cualquier cosa en tu profesión los periodistas ¿qué justifica que hayan 4.000 5.000 estudiantes de periodismo hoy día en la universidad chilena? pues salgan a qué tú mismo dime a que les paguen nada a que los maltraten a que tengan que trabajar en cualquier cosa frustrado ahí hay como se dice un desequilibrio ¿qué es lo natural? que todo ese esfuerzo que se hace de los jóvenes de los papás del Estado del sistema educativo vaya a qué a carreras técnico profesionales donde tenemos necesidad que vayan a un fortalecimiento de la educación técnico profesional orientada por ejemplo a la agricultura a la minería a la forestación al medio ambiente a la pesca a todas las áreas productivas donde tenemos un esfuerzo grande entonces esas definiciones de país son las que tenemos que ir tomando entre todos y decidiéndolas entre todos a mí no me gusta que la tomen cinco señores en Sanjatan como dicen los centros comerciales o los grandes industriales tampoco me gusta que la tomen por la gran mayoría de los chilenos otro grupo que por muy bien intencionados que sean paralicen también el desarrollo de un país hay un tema que lo han planteado muy bien los estudiantes los últimos días definitivamente hay un tema que podríamos seguir hablando tal vez para otra entrevista hay diferencias claras hoy día me lo contaba un niño universitario el caso de la paralización que tienen en la universidad de la Serena definitivamente le aumentan 80 mil pesos es absolutamente justa es absolutamente justa y en la universidad del mar pasa lo mismo mira están los trabajadores de la universidad del mar en huelga se van a sumar los estudiantes y ojalá se sumen los estudiantes ¿por qué? porque los dueños de la universidad del mar están convencidos que los trabajadores mañana vuelven obligados mañana vuelven obligados después de un proceso de negociación colectiva donde no les han dado nada ¿y por qué vuelven obligados? ah porque los estudiantes están en clase porque hay otros profesores que están haciendo clases y no les importa mucho bueno así no funciona el sistema así no funciona el sistema entonces tú tienes que regular y será el día de mañana una reforma importante que es la que hemos planteado a la educación superior la que determine que los sistemas de acreditación sean mucho más estrictos que las formas como se entregan los subsidios y se entrega todo el aporte que el Estado hace a las universidades pueda ser focalizado bien hacia aquellos jóvenes que más lo necesitan y no al bolsillo de los privados en la educación privada porque tú sabes que la situación es distinta los que están en el consejo rectores tienen un sistema así es los que están en la educación privada persiguen otros objetivos bueno el Estado tiene derecho y tiene la obligación de regular de mejor manera esa situación porque está haciendo crisis y está colapsando y al final la beca la paga la pagamos todo la pagamos todo así es senador nos quedaron varios temas en el tintero la verdad pero es gustoso si se nos ha pasado la hora corriendo pero es gustoso de haber compartido de haber compartido a través de nuestro canal de ahí noticias para todo el mundo estamos y por supuesto también a través de nuestro medio canal 60 en los vilos senadores en cualquier momento estaremos conversando estos temas que es lo que nos pregunta la gente por lo demás que es la gente que camina la gente que transita y la gente que definitivamente mira el televisor y se pregunta todos los días que pasa mañana son los más apasionantes son los más apasionantes hay que ligarlo con las cosas pequeñas porque ya que hablamos estábamos con los pescadores hablando con los pescadores de la caleta los pescadores de la caleta que es lo que quieren hacer ahora con su área de manejo acá por ejemplo repoblar erizo porque saben que con los locos no les alcanza para poder repoblar en erizo hay un proyecto especial tienen apoyo del estado etcétera etcétera ¿cuál es el problema que ellos tienen hoy día? que no tienen donde comprar los erizos para sembrarlos entonces hay que pedir una autorización a la subpesca la subpesca le da lo mismo se demora no hay burocracia entonces uno tiene que moverse en eso bueno ahí tiene producción y desarrollo sustentable y son los pescadores los que están midiendo hasta donde llegan porque si sacan todo el recurso se quedan sin apa los próximos años y nos quedamos con extinción de especies si los manejan bien van a ganar menos pero van a ser sustentados en el tiempo ahí está el mejor ejemplo y eso es lo que tenemos que ir haciendo le pasaron un ratito que los dos estudios de la Seremia de Salud paralelo al estudio privado las aguas están limpiecitas los productos están limpios ¿lo de la católica dice esto? no 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 la Seremia de Salud efectuó a petición del sindicato Galeta Las Conchas un estudio sobre el análisis de las aguas y los productos que tienen ahí están ok están ok avalados con un segundo estudio paralelo de una entidad privada esperemos que el funcionamiento del emisario submarino no haya excusa después de la marea roja no me lo han no 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 me lo han entregado al estudio voy a hablar con Fernando hay buenas noticias por lo menos marcaron el precedente los pescadores y dijeron aquí estamos limpiecitos ok muy bien senador gracias ya pues nos vemos gracias por la invitación gracias a ustedes amigos televidentes y en cualquier momento estaremos también con un nuevo invitado siempre a través de nuestro canal David Noticia TV la verdad siempre con un vistazo ¡Gracias!